Teori Beltrán, uno de los dos reos prófugos, estaba en régimen abierto pese a su alta peligrosidad. Régimen penitenciario abrirá una investigación. Por la dirección de establecimiento, la seguridad penitenciaria es quien determina dónde van a ir los privados de libertad, ¿no? De acuerdo a los criterios que ellos tienen, seguridad penitenciaria. Si es peligroso, es violador en serie, ¿dónde tendría que estar? Bueno, si es peligroso el interno y el reincidente debería estar en un recinto de más seguridad, ¿no? Por ejemplo, como PS7. ¿Y por qué él no estuvo? Eso lo vamos a pedir en forma de seguridad, bajo qué criterio está determinando dónde están yendo los internos, ¿no? Dónde están colocando.